Muchas cosas que sucedieron. Lo primero que queremos compartir con ustedes es esto que nos llegó desde... ¿Tenemos primero lo de Tabahí o como tenemos lo de Tabahí primero? Qué terrible. Antes de ir con Julián, vamos a compartirles ya el dato meteorológico enseguidita nomás. Pero este es un tema que queremos plantear porque en principio, en principio, una familia completa falleció calcinada en Tabahí porque decidieron hacer una especie de fogata, aparentemente, así es la primera crónica que recibimos, para aplacar el frío. Una casa de madera, muy humilde la casa. Y estos son, Estela, Luis y Robert, reportes típicos de jornadas de mucho frío que se repiten en nuestra crónica periodística. Y lamentablemente, acá estamos hablando de una familia completa, decía Estela Cerratora. Una familia completa, muy joven. El padre, 23 años. Ella, 19 años, embarazada. Y el hijo, de 4 años. Murieron calcinados. Estamos hablando de... Estoy leyendo el diario Última Hora. Las víctimas fueron identificadas como Luis Miguel Fernández Cabral, de 23 años, de profesión agricultor Fabiola Diana Fretes Sosa, 19 años, y de un hijo de 4 años. Estaban durmiendo, dicen, en el momento en el que sucedió esto. Y llegaron al lugar personas que estaban pasando justamente por ahí en ese momento. Eran las 9 de la noche, ni siquiera era muy tarde aún, diría uno desde acá, pero en el interior se duerme. En el interior ya, sí. Muy temprano. Muy temprano. Ahí la merencena ya lleva a la gente directamente a la cama. Noticiero capaz sea la última actividad, o quema lo mitad. Y lamentablemente a esa hora, esta situación, un asentamiento, una vivienda muy, muy precaria, las paredes de madera, el techo de chapa, y esto falleció tanto, favoreció, digo, tanto la chapa como la madera a que se propagara mucho más rápido el incendio. El 22 de noviembre se llama el asentamiento y lamentablemente es lo que sucedió. Tuvieron que trasladar a las personas con el afán de salvarles la vida hasta el hospital distrital de San Juan de Pomuceno, pero ya no hubo caso. Una familia completa la que falleció lamentablemente. El padre del joven fallecido de nombre de Juan Fernández Vera resultó con lesiones por quemaduras también, porque él intentó ingresar a la vivienda para salvar a sus seres queridos, pero lamentablemente la combinación del fuego, la precaria vivienda, pero además había un bidón de combustible. Eso fue lo que desencadenó, me parece, esta tragedia. Y además hay que recordar que cuando siempre los neumólogos nos hacen esta advertencia, cuando hace mucho frío y queremos tener este tipo de fogata, utilizamos el bracero, que el monóxido de carbono, que tiene compuestos químicos, contaminantes, puede provocar, por ejemplo, una asfixia sin quemadura. Y una vez que uno está asfixiado o que uno está desvanecido, pues obviamente el efecto posterior ya es del fuego. Claro. Es lo que iba a decir, acá hay dos peligros. El fuego, por un lado, pero incluso sin necesidad de fuego, la intoxicación puede hacer que una familia entera pueda morir prácticamente sin dejar rastro. Exacto. Y el frío en la zona, esto no es un hecho aislado. Casa Paz, debemos recordar que es el departamento más pobre del país. Es el departamento con menor infraestructura. Así que es habitual que viviendas precarias pasen por esta situación. Mucho frío. El frío entra por todos lados porque tenés techo, paredes de madera terciada. Adobes. Si es que llegas a eso. Adobes y madera, tiene huecos. Entra por todos lados el frío. Entra el vientito. Entonces, queríamos contarles que esto pasó en Tabahí. Que tengan mucho cuidado porque esta es una consecuencia natural que lamentablemente siempre estamos comentando en jornadas de mucho frío. Y es una de las cosas que suceden lamentablemente en esta temporada también cuando la gente mete a la casa. O suele pasar cuando tenemos reportes de corte de energía eléctrica y dejan la vela encendida. Sí, otro tema. Y después, por alguna u otra razón, eso termina siendo un incendio incontrolable.